Los populares e interminables secanos de Lérida, entre las comarcas de Lurgel y La Noguera, se han convertido en un espacio de la red europea Natura 2000, donde se fusionan agricultura, recursos naturales e historia. Las extensas plantaciones de cereales han acabado convirtiendo este paisaje estepario en un hábitat idóneo para muchas especies de aves, hasta conseguir ser una de las mejores áreas del mundo para contemplar especies como el aguilucho cenizo o el sisón, lo que está atrayendo a ornitólogos de muchos países. El lugar ha despertado además el interés de miles de personas tras su inclusión en la red de espacios de memoria, una iniciativa pública catalana que, entre otros objetivos, pretende poner en valor el patrimonio o los vestigios del siglo XX, sobre todo en el periodo comprendido entre la Segunda República y la transición. Así, este espacio de la red Natura 2000 lo comparten a diario agricultores, aficionados a la ornitología y turistas interesados en la historia, lo que repercute en beneficio de las economías locales. Los hosteleros y comerciantes de la comarca ya han percibido esos beneficios y la creciente presencia de ornitólogos y de personas interesadas en conocer vestigios de la historia reciente en la pequeña localidad ilerdense de Mongay. Pues nos está muy bien, precisamente en tiempos de crisis nos mejora el que ahora tengamos una clientela que viene a hacer las fotografías para el avistamiento de las aves. Son una clientela mayormente que vienen de Inglaterra o franceses, también españoles, Madrid, o sea, fuera de Cataluña. Todos nos beneficiamos. Está surgiendo en el pueblo un modelo económico en el que ganan todos, agricultores, empresarios del sector de la hostelería o servicios, comerciantes y las empresas que están ofertando este lugar como destino ornitológico. Algunas de estas empresas han salpicado las estepas cerealistas de Lérida de numerosos aguardos para ver sin ser vistos y para fotografiar las aves más emblemáticas y características de este tipo de hábitat y entre ellas la que actúa como reclamo para ornitólogos de todo el mundo, el sisón. Y es que España acumula el mayor contingente europeo de sisones, una especie especialmente interesante para los ornitólogos por el color que toma el plumaje de los machos durante el cortejo y por el baile que estos protagonizan para atraer a las hembras. Una de las principales amenazas a las que se enfrentan las aves esteparias es la destrucción o la alteración de los paisajes agrarios tradicionales, una destrucción o abandono que pretende evitar la red Natura 2000, el principal instrumento para la conservación de la biodiversidad que existe en la Unión Europea. Saliendo de uno de esos aguardos para fotografiar al sisón, encontramos a Albert, un joven fotógrafo catalán que practica esta modalidad turística junto a su padre desde hace dos años. De hecho te da la oportunidad de conocer a nuevas especies que la mayoría de la gente no conoce o sabe pocas de ellas. De hecho te vas al zoo y siempre ves lo típico, una jirafa, un elefante, un sisón, pocas veces lo vas a ver en un zoo. Es un espectáculo la verdad. Sí, sí, y vale la pena. No, 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 no... No, no... No, 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 no... Gracias por ver el video.